La demanda mundial de palta registró un aumento constante en los últimos años y su precio actual es mayor a 4 dólares por kilo. Supone un nuevo máximo histórico. Los expertos consultados dudan que esta situación se mantenga por un periodo largo. La pasión por la palta se ha extendido mucho más allá de México, si hace dos décadas fueron los estadounidenses los que se lanzaron masivamente a comprar una fruta que combina exotismo con características saludables, hoy les toca el turno a japoneses y sobre todo chinos. La demanda en Estados Unidos, Canadá y Europa, los mayores consumidores al margen de México, sigue creciendo a tasas interanuales de entre 12% y un 17%. Pero en China, un actor muy reciente en el mercado de la palta, los aumentos son del 300%. México, primer productor mundial de este producto, disminuyó su oferta en un 20% de lo habitual por mala temporada. Perú, que se ubica como el segundo proveedor de palta a nivel mundial, ha sufrido el azote de las fuertes inundaciones e incluso países como Sudáfrica y Nueva Zelanda han recortado su producción hasta un 50% por fenómenos estacionales.